¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Chat Político. Como cada lunes nos reencontramos para hablar de distintos temas que nos importan a nosotros los mendocinos y por supuesto a los argentinos en general. Hoy nos vamos a centrar en la educación. Vamos a hacer un balance de este 2020 con lo que ha generado la pandemia, la virtualidad de por medio y sobre todo vamos a hablar de qué nos espera el 2021, entre otras cosas que tienen que ver justamente con lo que a nosotros nos interesa y es la educación de los alumnos y alumnas de la provincia de Mendoza. Para hablar del tema vamos a presentar a Graciela Orelogio, que es subsecretaria de Educación de la Dirección General de Escuelas. ¿Qué tal Graciela? Buenas noches. Bienvenida a esta edición de Chat Político. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por responder a esta invitación. Lo que queríamos preguntarle es un poco ya pensando en el año que ha pasado, que ha sido bastante particular y diferente con una pandemia que ha modificado la agenda educativa, por supuesto, donde la prioridad ha sido seguir impartiendo la educación con una modalidad impuesta a la fuerza, que es la virtualidad. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes desde la Dirección General de Escuelas? Bueno, la verdad que el año ha sido tremendamente complicado desde el inicio de la pandemia. Todos saben que los primeros días fue para todos un caos. No sabíamos. Desde la Dirección de Escuela teníamos un plan de virtualidad preparado, pero era un plan de virtualidad reducido a los chicos que pudieran en algún momento, después de algún sismo, tener complicaciones. Ese plan hacía años que lo veníamos trabajando en la Dirección de Escuela, pero frente a una virtualidad masiva, bueno, estuvimos todos un poco complicados esas dos primeras semanas hasta que el sistema empezó a funcionar. Los docentes, por supuesto, poniéndose al hombro cada uno desde sus posibilidades, desde su conocimiento en esa primera etapa, esta nueva forma de educación. La idea desde el principio, y que fue una idea que compartimos desde todos los rincones de la DGE, fue no quedarnos sin clases, que las clases continuaran, que las clases fueran virtuales a través de plataformas, a través de WhatsApp, pero que sí o sí continuaran. La verdad es que tuvimos, de parte de todos nuestros docentes, de todos los niveles, de todas las modalidades, una gran respuesta, rápidamente empezaron a conectarse. Pero bueno, empezaron a aparecer los problemas que todos sabíamos que iban a aparecer, que era la falta de dispositivos, no solamente en los dos, sino también en los chicos, que era lo más complicado, porque recordemos que en Mendoza hay alrededor de 500.000 estudiantes, considerando desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Y la falta de conexión a internet en muchos lugares de Mendoza, sabemos que faltan muchos lugares por conectar, en marzo eran muchos más de los que hoy tenemos. Y entonces empezó ese gran trabajo que tuvo que tener muchas aristas, no solamente el Ministerio de la Provincia, la Dirección General de Escuelas, sino también poder coordinar con otros ministerios del gobierno provincial, pero también coordinar las acciones con el Ministerio de Educación de la Nación. Todos ustedes saben que la Nación dio directivas generales a todas las jurisdicciones por igual, y entonces cada jurisdicción, bajo esas normativas, fue tomando algunas decisiones en nuestro caso. Las más importantes, que las tomamos en mayo, fue evaluar a los chicos, mantener las calificaciones, hacer un memo de prioritarios rápidamente. Nosotros, la verdad que el 15 de abril, en una reunión general de gabinete, evaluamos todos los escenarios posibles que se podían dar a lo largo del año, desde el más pesimista, que era llegar a diciembre sin actividades presenciales, en ese momento era el más pesimista, hasta el poder regresar rápidamente a las aulas, y con todos esos escenarios, les diría que fueron alrededor de 8 o 9 escenarios que planteamos, fuimos viendo cuáles eran las decisiones que debíamos ir tomando en tiempo y forma, de acuerdo al escenario que se iba presentando. La verdad que ese fue un gran trabajo de todo el equipo pedagógico de la Subsecretaría de Educación, con todas las direcciones de línea, y por supuesto el director general de escuela a la cabeza. Eso nos permitió ir tomando decisiones en la medida que íbamos viendo cómo se modificaba la curva. Graciela, cuando se habla de, o se pide una especie de evaluación o promedio, si tienen que dar del año, tanto a nivel nacional como a nivel provincial son optimistas, pero bueno, quería aprovechar esa oportunidad para preguntarle a usted, digo, en el camino, con todos esos escenarios posibles, y pensando que terminaron con el más pesimista acerca, porque pensando que volvimos a reactivar el regreso a las aulas en el mes de noviembre, uno realmente dice, bueno, era el peor escenario el que habían pensado en ese caso y el que en definitiva se terminó dando. ¿En el camino se dieron algunas frustraciones, digo, más allá de que siempre se le puso garra al sistema frente al panorama que iba dibujando la misma pandemia? Bueno, la verdad que si bien ha sido un escenario pesimista, no ha sido tan pesimista como el de no volver hasta último momento a la escuela. O sea que en eso digamos que todos tenemos cierta alegría, entre comillas podemos decir, de haber podido regresar aunque fuera a estos pocos días y para el apoyo. La verdad es que es muy difícil poder decir si la evaluación es totalmente positiva o totalmente negativa. Tiene rasgos positivos, que es que tenemos muchísimos chicos que han podido promocionar este año, que lo van a promocionar. Tenemos muchos chicos que van a pasar con la promoción acompañada, pero que rápidamente se van a poner en los primeros días del año próximo, el próximo ciclo lectivo, pero también tenemos que decir que el resultado de los chicos desconectados nos duele a todos y entonces hay que seguir trabajando en esto. ¿Y cómo se va a mejorar eso? Pero digamos, si el balance fuera una sola nota, yo diría que este año nos hemos sacado el sistema educativo en su conjunto, un 8, el sentido que hemos podido hacerlo. Sí. Hemos podido hacerlo, lo hemos podido llevar adelante con todos los inconvenientes. Ahora tenemos varios desafíos para el próximo año, independientemente del inicio de clases, si no, el inicio de clases todos los chicos que quedaron, digamos, sin haber promocionado, que van a quedar al 11 de diciembre, sin haber promocionado, lo puedan hacer antes del próximo inicio. Claro. Bueno, tenemos varios escenarios, otra vez, que van a depender muchísimo. Ustedes están escuchando en todos los medios hablar de la vacuna y creo que ese es un escenario altamente optimista que nos va a permitir a nosotros marcar la agenda del próximo año. Supongamos que ese fuera el escenario de tener vacunas, probablemente en febrero podamos empezar ya presencialmente con los chicos más desconectados. Lo que no vamos a poder hacer es volver a clase seguramente como lo conocíamos. O sea, todos los chicos al mismo horario, con los cursos repletos de chicos, los patios llenos de chicos. Bueno, en base a lo que vaya sucediendo en el mes de diciembre, el mes de diciembre y el mes de enero van a ser dos meses muy trabajosos para el equipo de gobierno porque vamos a tener que tomar decisiones que vayan hablando de este regreso de acuerdo a lo que está dando la vacunación, si es que realmente se da. Y si no hay vacunación, el inicio de lo que sería la segunda ola acá. Somos optimistas en que el 30 vamos a tener el primer corte y el 30 de noviembre y después el 15 de diciembre el segundo corte de cuántos chicos se nos han quedado en la promoción acompañada de poquito tiempo, febrero, marzo. Cuántos chicos se nos han quedado en una promoción acompañada que va a requerir dos o tres meses más y cuántos chicos se nos han quedado realmente complicados que van a necesitar una promoción acompañada de todo el 2021. Eso nos va a permitir a nosotros también poder armar la agenda de cómo van a ir los chicos a la escuela. Sabemos que los que estén más complicados con su promoción acompañada, que necesiten más tiempo, va a requerir más tiempo de los chicos en las escuelas y los chicos a los que les ha ido mucho mejor este año van a poder seguir con esas clases virtuales en la medida en que no nos permitan asistir a la escuela en forma regular. Graciela, vale mucho lo que está compartiendo con nosotros porque digo, a los papás tal vez les ha quedado la sensación y también a las mamás de cómo van a ser para estar cursando ya el año siguiente. Digo, si piensan, bueno, si mi hijo o mi hija quedó un poco en el camino, ¿cómo va a ser para en definitiva poder promocionar y pasar? Digo, el refuerzo vendrá, será decisivo lo que suceda en las últimas semanas de este 2020 y también lo que pase a partir de febrero del 2021 para que esos chicos en definitiva puedan seguir avanzando en el sistema educativo, ¿no? Tal cual, tal cual. La idea es que nosotros podamos en febrero y todavía no tenemos las fechas definidas, poder empezar con el apoyo igual que hemos hecho ahora, pero ya, a ver, la revinculación va a estar hecha desde este año, los chicos van a ver extrañado un poquito menos a la seño entonces en febrero vamos a poder empezar con un programa de apoyo mucho más fuerte que lo que estamos haciendo en el final de este año pero además sabiendo, digamos, en qué categoría están los chicos si han sido de los más desconectados, si han sido de los que han estado conectados pero que no han tenido tan buen rendimiento de los que han estado muy bien conectados pero su rendimiento ha decrecido en el último tiempo porque la verdad es que ha sido un año muy cansador sobre todo para los chicos de la escuela primaria entonces, bueno, esto nos va a permitir en febrero empezar lo que sí tenemos que saber es que cuando empiece el año el próximo ciclo lectivo, que siempre empieza los primeros días de febrero con la actividad docente vamos a tener actividad escolar diferenciada para los chicos hasta el día en que inician formalmente las actividades presenciales porque nosotros necesitamos sí o sí reforzar a estos chicos que este año debido a muchos inconvenientes no solamente de conectividad sino a veces de falta de ayuda en el hogar de falta, no porque los papás no puedan sino no pueden porque no tienen los conocimientos sino porque han tenido que trabajar son de actividades escenciales bueno, este año se nos ha dado muchísimo chicos que han tenido poca conexión con la escuela a pesar de tener todos los recursos físicos porque sus papás son de la actividad de la salida son médicos, son enfermeros, son policías y entonces se ha complicado mucho para esos chicos han tenido que llevar solitos el año y se ha complicado en los más chicos entonces bueno, esta presencialidad de febrero va a ser de apoyo a todas esas trayectorias para intentar iniciar el día que empecemos en marzo en principio sería el primero con los chicos en la mejor situación de igualdad de inicio del ciclo escolar quien necesite apoyo lo va a seguir teniendo durante el 2021 Graciela, el tema hay un dato que siempre es importante llegando a fin de año y es el tema de la deserción escolar no somos ajenos a esa realidad que todos los años se da de una manera particular sobre todo en digo, coinciden en decirlo muchos el tema de la secundaria por ahí los chicos en una familia que por ahí tiene escasos recursos optan por ir a trabajar anticipar tal vez esa cuestión de insertarse en el mundo laboral para aportar en la familia y dejan los estudios el tema de la pandemia acrecentó esa situación esto de la deserción digo esto porque si uno habla con las organizaciones barriales o aquellas organizaciones que tienen llegada a los sectores vulnerables ellos dicen bueno, los chicos que son adolescentes por ahí son los primeros que terminaron saliendo del sistema por la pandemia por una cuestión de falta de recursos en su hogar ¿cuál es el panorama que hay en Mendoza con respecto a eso? bueno, la verdad que el panorama total lo vamos a tener cuando finalicen las actividades y tengamos las notas y entonces ya tengamos el informe final de todas formas sí es cierto que la deserción se da sobre todo en la secundaria pero este año como que se ha dado un fenómeno y que vamos a terminar de confirmar digamos, esta es la hipótesis que estamos intentando confirmar con los datos y es que esta deserción se ha dado en lugares distintos a los que normalmente se da uno por ahí piensa que la deserción se ha dado más o han abandonado o se han desconectado más chicos en las zonas más vulnerables o en las zonas rurales y no es el patrón que se ha seguido este año por el contrario muchas escuelas rurales muchas escuelas de zonas más vulnerables han tenido a sus chicos conectados en forma permanente y por ahí la desconexión se ha ido dando en sectores donde menos los esperábamos por eso creo que la virtualidad nos ha traído muchas novedades también nos va a traer novedades en los números y en el análisis que uno normalmente hacía cuando llegaba este año ya sabía dónde iba a tener más o menos la deserción y de hecho con esa información se trabajaba al inicio del año siguiente apoyando mucho más a esas escuelas llevando directas diferentes políticas bueno este año nos va a mostrar un panorama totalmente distinto que va a sumarle a la brecha socioeducativa que había generada estrictamente por condiciones socioeconómicas una nueva brecha que se le suma y que nos cambia geográficamente que es la brecha digital entonces creo que el análisis lo vamos a poder hacer recién después del 11 cuando estemos cerrando el esquema y estemos pudiendo ver dónde se ha dado algún tipo de exerción si hay una realidad y es que la verdad es que con la virtualidad al inicio esperábamos que hubiera mucho más desconexión de la que hemos tenido y debo decir que el 95% del esfuerzo se lo llevan los docentes equipos de apoyo de las escuelas primarias y secundarias que han logrado mantener a sus alumnos conectados contra viento y marea han luchado hasta cansarse por conectarlo por encontrarlo por buscarlo sí, sí, sí y la red de apoyo a las trayectorias que digamos se formalizó una situación que se viene dando en la DG de hace muchos años pero este año se le puso nombre y se pusieron algunas caras visibles y se empezaron a hacer algunas planillas con números para que nos vayan permitiendo seguir a los chicos a través del GEM habla del gran esfuerzo que han hecho los docentes así que bueno en diciembre será un momento de mucho análisis de números que nos van a permitir ver cómo esta pandemia nos ha modificado algunos preconceptos que teníamos y con eso también poder encarar el año siguiente bueno hizo visibles sin duda cosas que por ahí o puso a la luz cosas que por ahí uno no tenía pensado digo y en esto me quiero meter un poquito en cómo ha sido el rol de las familias porque es indiscutible el trabajo que han hecho los docentes de muchísimo esfuerzo de redoblar la apuesta digo a las tareas habituales que podían tener en las aulas en lo físico en el edificio se sumó este desafío de mantener como decía usted conectados a los alumnos más allá del horario habitual del dictado de clases digo y ha sido una tarea realmente que vale la pena reconocer cada vez que se puede pero digo y el rol de la familia cómo fue quiénes fueron los que acompañaron más a los chicos fue las tareas se repartieron un poco cuál es la evaluación que también hacen ustedes bueno la verdad que los padres y ahora me pongo en ese lugar porque me ha tocado a mí también personalmente hacerlo los padres hemos jugado este año un rol particular sobre todo en los chicos más chicos de inicial y de primaria pero también ya no tanto con las tareas pero sí en lo que tiene que ver con la contención de los adolescentes la verdad es que las familias han jugado un rol tremendo tremendamente importante de hecho muchas familias y acá volvemos al rol docente muchas familias han tenido que recordar cómo era pasar por la primaria cómo era recordar pasar por el jardincito cómo era la organización de la secundaria para poder ayudar a los chicos en muchísimos casos en muchísimos casos la verdad que los vamos escuchando y a uno le da una gran emoción y está bueno los vamos documentando muchas familias en donde los papás no habían terminado en su momento la primaria o la secundaria y esto les ha permitido ponerse otra vez en situación de estudiantes y la verdad es que han logrado no solamente que los chicos estén contenidos y estén acompañados en las tareas sino también que puedan puedan ellos aprender lo que no habían aprendido o recordar lo que sabían ha sido fundamental para la primaria y yo debo entre toda la cantidad de padres madres familias que han acompañado a los chicos debo destacar para mí alguien que ha tenido un rol fundamental y han sido los papás las mamás los tíos los abuelos de los chicos de primer grado porque la verdad los chicos de primer grado este ha sido el año más difícil que van a pasar de su escuela es poder alfabetizarse y una cosa es alfabetizarse con la seño en el aula y otra cosa es alfabetizarse con la seño a través de un zoom pero teniendo que ser la mamá el papá el tío la tía quien los ayude a llevar esas tareas a cabo entonces la verdad que los datos de primer grado van a ser muy sorprendentes porque tenemos muchísimos chicos que han aprendido a leer y escribir con su docente pero también con su familia al lado apoyándolo y creo que bueno mi aplauso primero que nada va a partir de eso para los papás de primer grado que han acompañado a los chicos a aprender a leer y a escribir y que creo que han hecho una gran tarea y por supuesto también a los papás de los adolescentes que han tenido que contener a los adolescentes los tenemos que acompañar menos en las tareas pero mucho más en el tema de la contención para ellos es muy importante la escuela es el lugar donde pertenecen a un grupo donde aprenden a convivir a discutir a intercambiar ideas y este año les ha tocado estar encerrados en sus casas sin compartir con otros adolescentes y la verdad es que los papás las familias han sido imprescindibles para esa contención Graciela no quería perder la oportunidad de preguntarle un poco sobre el proyecto de educación que presentó el gobierno y que bueno ha quedado suspendido esa discusión ese debate hasta el año que viene hay una cuestión de fondo que es lo que decía el gobernador en su momento lo que sostenían las autoridades de la provincia que es esperar las elecciones del SUTE pero queríamos hablar un poco del tema porque en el medio de esta situación hubo manifestación de docentes dos caravanazos que de alguna manera mostraban el desacuerdo en este proyecto que además va a durar varios años en nuestra provincia en caso de llegar a convertirse en ley a partir de esto que es una muestra de desacuerdo y también en esto de suspender el debate ¿qué piensa el gobierno? ¿cómo piensa en ir cambiando modificando la ley o el proyecto original para en definitiva satisfacer las demandas de los actores principales que son los docentes y las docentes? Bueno el proyecto ha quedado en stand-by ustedes saben y lo hemos repetido mucho y lo seguimos repitiendo que ese es un borrador que hay que seguir trabajando desde el primer borrador hasta el proyecto de ley seguramente va a pasar mucho tiempo pero bueno la idea del equipo de gobierno no solamente de la dirección de escuelas sino de todo el gobierno empezando por el gobernador es que podamos discutir de educación la verdad es que la pandemia nos ha mostrado que sí o sí tenemos que cambiar algunos conceptos y tenemos que cambiar algunas formas la escuela no puede ser la misma no puede ser el mismo el rol del docente ni de las familias entonces si el gobernador nos pidió y todos estuvimos de acuerdo es enfrenar el tratamiento del borrador pero no del congreso pedagógico para poder hablar de educación entonces mañana empezaremos con ese congreso pedagógico donde van a estar todas las voces representadas la verdad es que debo decir que tenemos una gran satisfacción una gran satisfacción porque muchísima gente que nos había mandado al inicio que no estaba de acuerdo con el momento para discutir la ley sí está de acuerdo en discutir en poner su posición en el congreso y entonces eso creo que es súper saludable para todos vamos a escuchar voces con las que podemos identificarnos y otras con las que no pero todo va a ser en el marco del respeto del diálogo y sobre todo de la reflexión sobre qué necesitamos para Mendoza en los próximos años así que yo agradezco enormemente a todos los que van a participar a partir de mañana en el congreso serán cuatro cuatro jueves y viernes los próximos cuatro jueves y viernes donde voces insisto de todas las características de los sindicatos de las voces que están a favor de cómo está la escuela de los que hay que cambiar de la innovación de los derechos de los distintos niveles de la tecnología de la educación a distancia vamos a poder escuchar discutir y tal vez formar nuevas opiniones de las que tenemos sobre algunos temas porque estamos en un año donde todo lo que creíamos que sabíamos de educación se ha visto patas para arriba y hemos tenido que salir todos a aprender nuevas formas así es que yo celebro muchísimo la gran participación de especialistas de nuestros docentes en el congreso y los invito a todos a que a que estén jueves y viernes de acá hasta el hasta el 18 de diciembre siguiendo las ponencias opinando pudiendo formar opinión y sobre todo dando sus opiniones para que cuando el tratamiento del borrador de la ley empiece a estar otra vez en discusión podamos todos opinar sobre la educación que queremos para Mendoza son optimistas digo pensando en usted hablaba de los tiempos que puede ser un tiempo largo en el cual se debata digo cuando hay coincidencias ustedes son optimistas de que esto se puede lograr en un corto plazo bueno la verdad es que los que hacemos educación tenemos un problema y es que somos muy optimistas siempre porque si no es muy difícil poner en marcha cada día la dirección de escuela somos muchos los estudiantes los docentes los directivos los supervisores así que siempre somos muy optimistas en cuanto al tiempo si el tiempo va a ser de cuántos meses la verdad es que en esto no tenemos no tenemos límite el gobernador no nos ha puesto un límite de tiempo no nos ha pedido que esté en dos meses ni en tres meses nos ha pedido que sea una ley con el suficiente diálogo para llegar a los consensos que se necesitan para una ley de educación y en eso vamos a trabajar en esos consensos después bueno veremos con el tiempo cuántos necesitamos cuántos meses necesitamos para esos consensos si soy optimista en que todos los actores que están involucrados en opinar en esto y no solamente quienes forman el sistema educativo sino también quienes están por afuera las empresas los funcionarios los ciudadanos que no tienen a nadie en la escuela todas las familias todos los chicos creo que se van a involucrar porque es un tema que nos pone frente a la educación que queremos para los próximos años y eso implica ustedes saben cada vez que un chico sale de la escuela cualquier cosa que hagamos en la escuela impacta en ese chico en esa familia familia grande en el trabajo entonces todas las decisiones que se toman en DGE tarde o temprano terminan afectando a toda la población por eso creo que si todos nos involucramos en este proyecto en este borrador de ley para armar un proyecto de ley vamos a tener una ley lo suficientemente buena para el crecimiento de Mendoza no solamente en la mejoría de la calidad educativa sino también en el crecimiento que implica tener ciudadanos mejores formados que accedan a mejores trabajos que accedan a carreras universitarias terciarias me parece que es un compromiso que tenemos todos no solamente quienes estamos dentro de la DGE Graciela muchísimas gracias por poder charlar con nosotros este rato que ha sido realmente muy interesante para nosotros poder conocer un poco más del balance del 2020 de cómo esperan tener un 2021 y en esto en el cual ustedes están pidiendo que nos involucremos todos que es irnos formando también y formando una ley de educación participar no dejar de hacerlo desde el lugar que ocupamos como sociedad para que el beneficio sea para todos en definitiva muchísimas gracias a ustedes que estén muy bien hasta luego ahí veníamos a Graciela Orelogio subsecretaria de educación de la dirección general de escuelas si ustedes quieren volver a ver este programa por supuesto lo pueden hacer a través de nuestra plataforma www.unidiversidad.com.ar ingresan a Señal U se van a encontrar con la programación con Chat Político y ahí están todos los programas muy interesante en la jornada de hoy lo que ha sucedido en esta edición de Chat Político la invitación es para que sigan la programación de nuestro canal y nosotros nos reencontraremos con ustedes el próximo lunes muchas gracias un saludo y nos reencontraremos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.